La compañía constructora Astaldi y la empresa supervisora Sinotec comenzaron a instalar las señales de tránsito en la carretera central, tramo que conduce Olanchito San Lorenzo. Lo mismo el pinturamiento, este mismo trabajo se está realizando en el boulevard que conduce a Coyole Central. Estamos en la actividad brita de lo que es limpieza, de lo que es la superficie de robadura, estamos en la siembra de grama de ciertas partes, estamos también en la instalación de los postes para la iluminación de lo que es el sector del boulevard y también haciendo la señalización respectiva en esta parte aquí del triángulo. ¿Qué factores toman en consideración ustedes para colocar estas señales de tránsito? Bueno, prácticamente son, verdad, aquí coyunturalmente con la policía aquí de tránsito, tomamos las observaciones correspondientes, porque este es el punto toráxico prácticamente más delicado de la carretera por la unión y por la carretera que va para Zabá. Entonces ahorita nos reunimos, verdad, con el oficial aquí, y determinamos, verdad, colocar los saltos aquí en tres puntos estratégicos y un cede al paso de la gente que viene del sector de Valle Arriba, verdad. ¿Cuál va a tener la preferencia en este caso, en este punto de intersección? En este punto de intersección la preferencia es la gente que viene del sector de aquí de Zabá. Ellos tienen, verdad, la preferencia, verdad. Esta gente que viene aquí de Olanchito va a hacer el paso, va a tener el alto que vamos a ponerlo ahí en la esquina, y la gente que viene también de allá de Valle Arriba tiene que tener también, verdad, la detención correspondiente para darle libramiento únicamente a la gente que viene de aquí, del sector de aquí de Zabá. Existen 20 kilómetros de pinturamiento, lo que divide los dos carriles, dándole una mejor visibilidad al motorista. Y ahorita estamos haciendo, como ustedes pueden ver, verdad, para también, verdad, entrarle también aquí a la marcación, aquí también en el sector del Boulevard. ¿Qué durabilidad tiene esta pintura? Esa pintura termoplástica, verdad, con ese procedimiento estamos hablando de 15 años, prácticamente es la vida de la carretera, verdad, esa es la vida de ella, verdad, porque va a un proceso, verdad, temperatura de 400, 450 grados centígrados, aparte de eso lleva también, verdad, la fibra de vidrio, que es la que en la noche, con el alumbramiento del vehículo, es la que tira el brillo, verdad, la reflexión correspondiente. Ahora, ¿el diámetro entre los dos carriles? Sí, nosotros tenemos un ancho efectivo de 3,65, verdad, verdad, que son las dimensiones, verdad, óptimas, determinadas por la dirección de carreteras, verdad, para el tránsito, va a 3,65 y 3,65, tenemos un ancho de lateral, de línea lateral, línea lateral de 7,30, verdad. La línea central va en segmentos de 450 de longitud. Y intervalos, verdad, ahí muertos, verdad, de 7,50, va, o sea, 450 segmento continuo, 450 se deja libre, y después vamos con otro 450, y donde ustedes pueden ver la continuidad de la línea amarilla, es una zona de que no rebase, verdad, por ejemplo, en las curvas y en los puentes no rebase, entonces ustedes pueden ver en la línea central, que es la única que no se mantiene punteada, ni descontinua, porque ahí es prohibido el rebase, verdad, por cuestiones de seguridad para el tránsito vehicular. ¿Cuándo va a ser entregada ya en forma total? Bueno, se espera que ya para la próxima semana, verdad, hagamos ya, verdad, ya la entrega correspondiente, entonces ahorita estamos haciendo ya los ajustes del caso. ¿Se va a cumplir con el tiempo programado? Sí, 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 se va a salir, se va a salir con el tiempo estipulado, verdad, a pesar de una cuanta lluvia que ustedes han presenciado aquí por la zona, pero hemos aprovechado el tiempo, verdad, y lo programado salimos, verdad, las próximas semanas, ahorita son detalles ya prácticamente. La carretera tiene un ancho de calzada de 7.3 metros y 1.2 metros a cada lado, y un sistema de drenaje completo. La finalización de esta obra vendrá a impulsar el crecimiento económico y social de uno de los sectores productivos más importantes, como es la región de La Guam, Santiago Saive, Canal 32. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!